El dinero, el dinero, estaba pensando ahora, el dinero es el ejemplo de un mundo no suficientemente eficiente, que es en el que vivimos. Yo diría que hace como 500 años el mundo era como todos los ecosistemas, como cuando empezó el mundo hace muchos millones de años, era un mundo centralizado. Los sistemas centralizados, pues no sé, una célula, un castillo con unas murallas bien gordas, básicamente son ineficientes, pero resisten en el tiempo porque son súper simples. Tienen unas murallas altas, hay un señor que manda y se puede permitir ser bastante tonto, no hay ningún problema con que sea tonto, puede durar muchísimos años mandando. Y esos sistemas normalmente tienen un valor que es la tierra, es el valor de intercambio. Entonces se conquistan entre ellos porque lo que vale dinero es la tierra. Si pasas a un sistema un poco más evolucionado, es un sistema distribuido. Un sistema distribuido es un sistema que tiene una complejidad mayor. La base fundamental de la complejidad de un sistema distribuido está en que no es perfectamente eficiente, pero casi todo se puede hacer. Hay una promesa y es que las cosas se pueden hacer y si quieres las puedes hacer. Lo que pasa es que gastas mucha energía, consumes mucha energía en hacerlo y no tienen la potencia real que tú quieres. Un sistema distribuido es el capitalismo, que es el sistema en el que todavía vivimos. Y es un sistema que tiene muchísimas ventajas frente a un sistema descentralizado porque crea un montón de nodos y en estos nodos surgen docenas de oportunidades y crea un inicio de relación entre los nodos. El problema es que para pasar de un nodo a otro tienes que ir a muchísimos. ¿Y cuál es el futuro? El futuro es un sistema descentralizado. La descentralización es lo máximo que puedes encontrar en la naturaleza, lo máximo que puedes encontrar en los planetas o en cualquier sistema complejo suficientemente grande. Imaginad las ciudades. Jinjin va a tener 100 millones de habitantes. Tokio y Yokohama va a tener 100 millones de habitantes. Muchísimas ciudades se hacen muy, muy grandes y las segundas ciudades no son tan grandes, son muchísimo más pequeñas. Este es el tema de la descentralización. Vamos a un mundo descentralizando donde va a haber una concentración muchísimo mayor pero va a haber millones y millones y millones de pequeños. Pequeños que van a interactuar entre ellos y con grandes porque va a ser un sistema muy eficiente. Y en ese sistema el valor no es el dinero, el valor son los datos. Y este es en el momento en el que estamos. Estamos en un momento de cambio que probablemente dure la mitad del siglo a este nuevo mundo. Y para que esto ocurra se necesitan varios factores. Uno fundamental es que el dinero se transforme en tecnología. Y eso está comenzando a ocurrir. Ha ocurrido con el Bitcoin y comienza a ocurrir con docenas de criptomonedas. Cuando tú digitalizas algo, por ejemplo un piso, lo pones en una plataforma y digitalizas miles, pues existe el B&B. Cuando tú digitalizas el dinero y realmente eres capaz de encontrar un modelo que es el blockchain que hace que cualquiera lo puede utilizar en cualquier parte del mundo sin tener que haber un lugar central donde se guarde lo que ocurre, pues desaparecen los controles realmente fuertes, importantes que hacen que no sea eficiente la relación de las personas entre ellas y la relación de transferencia con máquinas. Y esto es en lo que estamos. Lo que estamos es que el blockchain descentraliza la verdad. La descentralización de la verdad hace que una máquina pueda hablar con otra sin preguntar a nadie. No tiene que preguntar al Banco Central, ni tiene que preguntar a un notario ni a nadie. Esa máquina puede hablar con un humano, tampoco tiene que preguntar a nadie. Y ese humano puede hablar con otro humano. Puede hablar con su corazón, de hecho, que seguro que tendrá un sensor. Puede hablar con el sistema meteorológico internacional y puede hablar con quien quiera a la vez. Estos millones y trillones de conversaciones exigen trillones de cuentas bancarias. Y este es el mundo hacia el que vamos. Por eso es tan importante la educación financiera, porque es un habilitador. Lo que ocurre en un mundo descentralizado es que todo el mundo tiene derecho. En estos momentos la mitad de la población mundial no tiene cuenta bancaria. Esto en la mayoría de los países del mundo significa que estás fuera. Pero fuera, 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 no un poquito fuera. Estás fuera. No tienes ninguna posibilidad. En muchísimos sitios mucha gente tiene una cuenta bancaria que la utiliza para procesos de compra de materiales. Pues una casa de compras de materiales. Una casa puede estar comprando una mesa, un coche. Algo que en un mundo descentralizado que es súper eficiente no tiene mucho sentido. Lo lógico es que pagues por uso. Por eso los datos son tan importantes. Así que de repente, si tú no tienes una buena educación financiera, ocurre que pasas de tomar dos o tres decisiones en tu vida que pueden hacer que tu vida sea un infierno o sea una buena vida, a tomar millones de decisiones en tu vida. De hecho, hay mogollón de máquinas, tu reloj que controla tu corazón, Google que lo llevas aquí, docenas y docenas de máquinas, tu coche, el motor del coche, el asfalto, que toman decisiones por ti. Así que la educación financiera en el mundo que viene no solo es un habilitador, es mucho más. La educación financiera básicamente es una de las cuatro partes de la educación de una persona. La educación se distingue entre capacidades y habilidades. Las capacidades son aquellas fuerzas internas que tú tienes. Ser capaz de empoderarte, ser capaz en un momento de emprender, ser capaz de pensar, ser capaz de trabajar en grupo, ser capaz de tener una mente compleja. Y después tienes habilidades. Y las habilidades es ser capaz de arreglar el coche, ser capaz de pagar, ser capaz... Bien, lo que está ocurriendo es que todas estas habilidades se están convirtiendo en software. Ser capaz de arreglar el coche es una cosa del siglo XX. Nadie puede arreglar su coche ahí. Pero dentro de 15 años, ¿para qué? Si ni siquiera es tuyo. No es algo que vaya a estar ahí. No tiene ninguna necesidad. Todas esas habilidades en Midlayer van a ser software, entera. Y este es un reto de la inteligencia artificial que año tras año se irá cumpliendo, pase en uno o 50 años. Así que en lo que estamos es en tener acceso al conocimiento para ser capaz de utilizar herramientas que hacen que mis habilidades sean superiores basadas en mis capacidades. La educación financiera hace que el ser complejo que se necesita exista. Vamos a un mundo donde ser simple, es decir, apretar un botón y que te llegue un paquete a casa, implica ser complejo porque implica entender cómo funciona el comercio electrónico. Que parece simple, pero si tú pones un botón con un e-commerce muy grande en medio de África, nadie pide nada, porque nadie sabe ni cómo funciona, ni siquiera tiene dirección ni tarjeta de crédito. Así que lo que estamos haciendo en el mundo es crear unos escalones enormes para millones y millones de personas, millones de veces más grandes de los que hay hoy. La educación financiera es clave para el acceso. Tener acceso es la primera característica que debe cumplir cualquier proyecto en el mundo. Es que los humanos tengan acceso, sean capaces. La segunda, que es fundamental, es que te incluyan. Y esto es algo terriblemente crítico, la inclusión. Pero la tercera es que las comunidades puedan desarrollarse. Y estos tres factores necesitan que entiendas cómo funciona tu valor. El nuevo modelo de intercambio. Y en un mundo donde el dinero es una línea de código, no es un trozo de papel, no solo intercambias dinero, no solo intercambias datos, intercambias cosas, intercambias trabajo. La mayoría de vosotros en 20 años no tendréis un trabajo. Haréis un montón de tareas por las que cobraréis dinero o cosas o servicios. Y ese conjunto de tareas será en el empleo, en la freelance economy, de más de la mitad de la población ya en 10 años en Estados Unidos, 37% ya hoy. Es el nuevo gran reto, esta nube humana. Muchos de vosotros trabajaréis por la mañana para Hong Kong, al mediodía para China Occidental y probablemente por la tarde para Nueva York. Y esta human cloud es el futuro y es lo que vamos a ver. La formación financiera, la educación financiera implica que llevas embebido el modelo de relación económico. Que va a cambiar muchísimo y que va a ser muy diferencial y que va a habilitar a personas para bien o para mal. En estos momentos estamos en el principio del mayor cambio que ha vivido la humanidad. Es un cambio que va a provocar cambios sociales imprecedentes. Y eso, que los precedentes de la segunda revolución industrial fueron dos guerras mundiales. Estos cambios se pueden vivir bien o mal. Si no conseguimos, y solo la tecnología puede conseguirlo, que millones y millones de personas tengan acceso a la complejidad, tendremos problemas graves. Si lo conseguimos, crearemos un mundo mejor. Y esta es la única apuesta posible. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.